Buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Aquí solemos ser escrupulosos con empezar a la hora. Muchas gracias. Lo primero es deciros que hoy el acto, el evento, el formato es para la presentación de un libro, este libro en concreto. El tenderete en la entrada, como decía Lélu Quieres, estaba ahí montado. No sé si queda algún libro ya porque va a estar la cosa un poco ajustada. Lo primero, comentaros, escépticos en el pub para los que no hayáis venido, esto es un evento de divulgación que data desde 1999, empezó en Inglaterra y actualmente se da en más de 100 localizaciones. En España los principales son Madrid-Barcelona, Santiago de Compostela y Valencia. Nosotros llegamos desde el 2012 haciendo charlas de este tipo. El motivo siempre es divulgación, conocimiento científico, pensamiento crítico y también, aunque esté en un segundo plano, el tema de la laicidad. Pero todo ello está dedicado. Entonces, aparte de que tenéis aquí, si alguno quiere información, sobre lo que es la asociación ARP, la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es más fácil de encontrar por escépticos.es. Es lo más rápido, escépticos.es, por si alguno quiere información. Luego, hoy, como una cosa especial, no es habitual, vamos a tener una encuesta. Es una encuesta voluntaria sobre divulgación científica. Así que, un momentito, que os van a explicar. Le cedo el micro dos minutos a Fran. Por favor. Hola, pues, yo trabajo en la Universidad de Iaúl I. Y, bueno, pues, hago muchas cosas. Estoy en ARP también y me dedico sobre todo a la publicación de la ciencia. Entonces, como esta es una iniciativa de las más interesantes, que además se ha extendido desde una idea original de hace unos 15 años en todo el mundo, y es un modelo de ciencia informal que todos conocéis porque venís habitualmente y que es absolutamente innovador, pues, lo que estamos haciendo es hacer un pequeño estudio para ver el impacto que tiene esto, cómo son las charlas, qué tipo de público viene, bueno, este tipo de cosas. Entonces, yo os voy a pedir, por favor, quien quiera, por supuesto, que me deis el número de cuenta, pues, las claves de acceso a... Bueno, tenéis que... Capturéis este código QR, este código QR, o sea... Toda la cuestión de protección de datos está normalizada, vamos, y está gestionada por la universidad, solamente se recoge el correo, y yo la semana que viene, a todos los que hayan dejado su correo, les mandaré el acceso a la encuesta, que es muy facilita, unos 45 minutos, dos horas, aproximadamente, 15 minutos, para, digamos, que si tenéis a mi encuesta, contestéis. Luego, directamente, se borra el correo y, por supuesto, utiliza para nada más que eso. Entonces, yo recopilaré los datos, ahora mismo, esto voy a hacer, digamos, un pequeño pre-test de la encuesta, pues, nosotros vamos a hacer todo con el estilo de indias, y luego, pues, se mandará, digamos, a otros estudios en el PAB y a otras iniciativas parecidas para hacer un estudio más global. Entonces, bueno, es simplemente, o sea, es completamente atribuista y completamente, digamos, dirigido, pues, a realmente tirar un poco de información, como voy a contar con estas cosas. Pero, precisamente, hoy la charla es sobre subconsciencia, que yo os hago con subconsciencia, apartejo con mucha, y, bueno, pues, me encanta, digamos, y os invito a que participéis. Y si, y si después, la semana que viene, cuando llegue la encuesta, no os acordáis, pues, os la enviaré al día siguiente de mañana, ¿vale? Para que la podáis contestar, ¿vale? No se recoge ningún dato de personas, solamente datos, registrativos, bueno, a su subsa y de resto. Así que, si sois tan amables, lo agradezco mucho y habíamos ponido yo un test y los resultados eran luego públicos, por supuesto. Gracias por... Bueno, muy bien, pues, por favor, si sois tan amables, los que queráis participar en una encuesta, hacéis el favor de capturaros el QR y ya sin más. Vale, ya pasamos al motivo principal de la charla, que es la presentación de este libro, Rocío Vidal, como no necesita presentación, es Rodinger Gata. Un aplauso, por favor, Rocío. Bueno, muchísimas gracias. Madre mía, no lo esperaba tantísima gente. Esto es, de verdad, un placer estar aquí. Bueno, no me voy a enrollar muchísimo. Os voy a explicar un poco, sobre todo, el porqué del libro. Algunos puntos más interesantes, en mi opinión, que podemos comentar aquí. Pero, sobre todo, me gustaría que después de que yo dé un poco la turra, podamos debatir un poco y me hagáis todas las preguntas que queráis y podamos charlar un poco, que es lo que más me gusta de este tipo de cosas. Así que, comenzaré leyendo la frase, el párrafo, la cita de Carl Sagan, que comienza el libro, porque explica muy bien también cómo ha sido un poco la evolución en mi vida. De cómo pasé yo, de ser una persona totalmente ingenua, a ser una persona prácticamente escéptica. Y Carl Sagan, en una ponencia que dio en 1987, decía, me da la impresión de que lo que hace falta es un equilibrio exquisito entre dos necesidades contrapuestas. Un análisis escrupulosamente escéptico de todas las hipótesis que se nos presenten y, al mismo tiempo, una enorme disposición a aceptar nuevas ideas. Si uno solo es escéptico, cualquier idea nueva que le viene, le parece no digna de considerarla y tal, se convertirá en un viejo furruñado que piensa que el mundo está mal, ¿no? Y probablemente tenga bastante razón. Pero si es una persona tan abierta que cualquier idea que te llega la aceptas como si tuvieran todos del mismo nivel, si todas las opiniones son válidas, entonces ninguna lo es. Entonces, de ahí la importancia de encontrar ese equilibrio entre una mente escéptica y la apertura a nuevas ideas o nuevas posibilidades. Entonces, yo a lo largo de mi vida, digamos, que me he movido un poco como un péndulo, ¿no? Entre estas dos opciones. Cuando era pequeña, cuando era muy pequeña, cuando hacía la preparatoria de la comunión, con ocho años o así, yo ya era... A mí ya me parecían cosas muy raras, ¿no? O sea, yo veía ahí al catequista que me contaba cómo un hombre se convirtió en paloma, cómo Dios estaba en todos lados, me contaban asistentes y decía, como si fueran verdad. Entonces yo llegaba casi, claro, me había hecho años, ¿no? Pero le decía a mi madre, pero mamá, después me cuentan, ¿esto es verdad? ¿Me lo tengo que creer? ¿No me lo creo? ¿Qué hago? Y por suerte mi madre plantó esa semilla del pensamiento crítico en mí y ella me decía que no me tenía que creer nada porque sí, que cuando fuera mayor, pues ya, si yo quería creer en algo, me lo creería o no, ¿no? Pero que no diera nada por sentado. Y con esa semilla del pensamiento crítico crecí, pero, a ver, digamos que no germinó muy bien en los años adolescentes, ¿no? Estos años tan complicados de la vida de todo el mundo, que no te encuentras a ti mismo, que buscas un sentido a tu vida y que vas dando entre las hormonas y todo lo que eso conlleva, ¿no? Vas dando tumbos por todos los lados. Pues yo, digamos que empecé a creer en cosas místicas, por ejemplo, el tema de la ley de la atracción, pues bueno, nos sonará a casi todos, ¿no? Esto que dice que si piensas algo muy fuerte, muy fuerte, el universo te responderá y cumplirá tus deseos y todo eso, pues yo creía firmemente en la ley de la atracción, de hecho, tenía en mí, en la pared de mi casa, tenía como, porque tú tienes que visualizar lo que quieres, ¿no? Y entonces tenía fotografías de lo que quería conseguir, pues billetes, ¿no? Mucho dinero, una casa grande, tenía ahí a Johnny Depp, tenía a Mary De Street, como yo siempre le he dado, nunca me he aclarado, pues yo a uno y a otro, y así iba, ¿no? Teniendo las fotillos, y yo pensaba muy fuerte, muy fuerte, que si lo quería, pues lo conseguiría a Johnny Depp. Y ya me dice que funcionó muy bien. Entonces, después de esos años adolescente, bueno, mira, también me quería algo de la Power Balance, ¿os acordáis la pulsera esta? O sea, yo era parecida la mayor comercial de la Power Balance, y esto, pues con 16 años en bachiller, yo iba ahí, llegaba al colegio, llegaba al instituto y decía, mira, mira lo que he encontrado con la Power Balance, me la ponías, y llegaba a mis pies, me quitaba la Power Balance, y se intentaba tocar los pies y no llegaba de todo. ¡Ada, ada, cómo funciona! Luego, claro, al tiempo se descubrió que era un absoluto tipo, es como que algo con una pulsera te va a hacer más flexible, te va a mejorar la salud, y te va a dar superpoderes. Entonces yo creo que salí tan escaldada de esas experiencias que luego fueron humillantes, con el tiempo vistas atrás, que durante los años de la universidad, es verdad que experimenté un poco con la psicología positiva, todo este rollo motivacional, yo sé, conocí Pollos Planes, el dueño de Pollos Planes, que es Juan Planes, tiene un curso que se llama Desabro tu potencial, y bueno, es un festival de curso, acabé en el escenario bailando, y decía, cuanto más ridículo bailéis, mejor, porque si perdéis el miedo a bailar en público, significa que lo podéis conseguir todo en la vida, y yo, tiene lógica, hagámoslo. Y entonces, claro, salí al escenario y me lo pasé, caminé sobre cenizas, hice fisioterapia, hice medicación, que bueno, eso sí que es lo que he agarrado de esos tiempos, el tema de meditar y todo eso, pero bueno, digamos que por unos años un poco convulsos, y entonces después de eso, me volví totalmente escéptica, me sentí tan engañada, porque todo esto que me han contado y que me he creído son patrañas, nada es real, nada tiene evidencia, descubrí el mundo del escepticismo, me uní a círculo escéptico, todo el tema del escepticismo, la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, todo eso lo descubrí, y dije, wow, ahora sí, este es el camino, ¿no? Pero claro, pasé de un extremo a otro, y empecé a ser tan y tan esceptiva que en mi interior ridiculizaba cualquier idea que me pareciese mínimamente magufa, pero desde que me abrí el canal y desde que empecé a escribir este libro también en concreto, he equilibrado un poco la balanza, quiero decir, sigo siendo escéptica, pero me he vuelto a preguntar los porqués, ¿no? Yo de pequeña me preguntaba mucho el porqué las cosas, no paraba de preguntarle a mis padres por qué, porque pocas explicaciones me daban en el colección, me decían siempre por qué sí o por qué no, entonces hubo un tiempo que perdí la ilusión de preguntarme los porqués y ahora he vuelto a preguntármelo por qué es, ¿por qué creemos en cosas irracionales? ¿Por qué a la gente le funciona la homeopatía o el reiki? ¿Por qué necesitamos la religión en nuestras vidas? ¿Por qué aunque la religión haya perdido peso, la espiritualidad, las modas New Age siguen en auge? ¿Qué pasa, no? Entonces, ese afán por querer descubrir un poco más de cómo somos, como seres humanos, y qué nos lleva a hacer las cosas que hacemos, pues inició el camino de este libro. Por eso, el capítulo inicial es, en homenaje al carcelar, La ciencia, una luz y la oscuridad, y entonces ahí hablo un poco de ciencia, pseudociencia, fake news, cómo sobrevivir, a un mundo lleno de desinformación. Antes de Internet, la mayor amenaza era la ignorancia, pero ahora la mayor amenaza es la desinformación, porque toda la información la tenemos a un clic, todo el conocimiento, pero también toda la desinformación, todos los bulos, todas las fake news. Por eso yo recalco mucho en el libro la importancia de, desde pequeños, practicar ese pensamiento crítico, con asignaturas de cultura científica, desde pequeños, y enseñar a practicar ese, ejercitarlo, porque además hay estudios que ya sugieren, que si desde pequeños, les enseñamos noticias, desde pequeños digo, pues a partir de un cierto entendimiento, nueve años, diez, que ya empiezan cada vez más pronto, a manejar Internet y las redes sociales, que si desde pequeños les enseñamos, a distinguir lo que es una fake news, de algo que no lo es, hacerles juegos de este aspecto, luego van a ser mucho más críticos, con la información que se encuentren, y es lógico, que por otro lado también es muy difícil, porque en Twitter, la inmediatez, tanto a los medios como a los usuarios, nos ha matado, a los medios por publicar rápido, por ser los primeros en publicar algo, se cometen barbaridades, en nombre de la ciencia también, en nombre del clickbait, se cometen barbaridades, y se desinforma muchísimo, pero como usuarios, ahora mismo entramos en Twitter, y cuántos tweets leemos por segundo, cinco, tú crees que somos capaces de corroborar cualquier cosa que leemos, cualquier tweet que leemos, es que es una batalla muy difícil de ganar, pero no por ello, no merece la pena ser luchada. Y entonces, luego hablo de capítulos temáticos, cada capítulo es un tema, el primer capítulo es, pues, mi preferido, que es la homeopatía, es como, la homeopatía es como el cultivo perfecto, la pseudociencia perfecta, sobre la que se pueden hacer memes, y también reflexionar, sobre lo que significa, una pseudociencia tan afianzada, que se vende en farmacias, se no visita, y sin ningún problema, y bueno, también cuento cómo está decayendo hoy en día la homeopatía, que yo creo que esa es una de las batallas, que también con ayuda de los gobiernos y tal, pero en España en concreto, la divulgación ha hecho mucho, por echar por tierra la imagen de la homeopatía, por ejemplo, gracias al trabajo que se ha hecho desde hace muchos años, que se ha peleado por este tema, ahora mismo el descrédito de la homeopatía, está habiendo cotas altísimas, y la cota de la 12 también ha bajado muchísimo, y todo, yo creo que es una demostración de, oye, que sí, que es verdad que las pseudociencias cambian sus anchas, y que es muy difícil combatir un discurso emocional, que maneja este tipo de corrientes, pero desde la integración científica, se puede hacer muchísimo, que se está haciendo con la homeopatía, el segundo capítulo yo creo que es el más duro como tal, porque hablo de falsos curanderos, su nombre del cáncer, y empiezo el capítulo con nombres y apellidos, de las personas que yo creo que están, que suponen un peligro para la salud pública, como puede ser Enrico Orbera, líder de la bio-neuroemoción, esta corriente, esta práctica que le dice, que cualquier enfermedad tiene un origen emocional, por lo tanto, si no resuelves ese origen emocional, la enfermedad no se va a curar. Eso, en efectos prácticos, ¿qué es? Te detectan un cáncer, y un cáncer de mama, por ejemplo, creo que, si es la mama izquierda, es que tienes un conflicto con tu madre, y si es la mama derecha, un conflicto con tu pareja. No sé, este tipo de barbaridades, que lo hacen todo muy a puerta cerrada, pero es peligrosísimo, porque te están diciendo, que la quimioterapia no te va a servir de nada, sino que tienes que resolver esos conflictos internos. Luego hablamos de otros falsos curandeles, como Joseph Pabies, también, un poco que he conocido por muchos de aquí, el campechano, el campesino ahí, con su tan simpático, que parece tan, bueno, pues tan de tú a tú, y luego está proponiendo vender una especie de lejía, que es el MMS, que dice que te cura, es un resfriado hasta el ébola. Claro, hace un mes o así fue, se ve que Joseph Pabies, tuvo un problema de salud, algo, no me acuerdo, no sé exactamente qué fue, un infarto, un infarto, un infarto, ¿no? Y me curó una planta. ¿Te curó? Claro. La planta de cardiología. No hace esa broma, pero me la roba. No, no, totalmente, dije, ¿a dónde acudió Joseph Pabies, cuando tuvo un problema de salud real? ¿Acudió a una de sus plantitas? Evidentemente no, acudió a un médico de verdad. Por eso, es que, es un peligro para la salud pública, ¿no? Este tipo de personas. Y bueno, ya dejemos la medicina germánica, que, bueno, es un, parecido a la bioneuromoción, pero aún peor. Luego pasamos, ahí creo que los capítulos que más, me han gustado escribir, que son el del psicoanálisis, y el de la industria de la felicidad, el del psicoanálisis tiene mucha influencia, el prologista que es Ramón Nogueras, que el pobre, el psicoanálisis es su piedra en el zapato, de toda la vida, y él me ha ayudado mucho a escribir ese capítulo, ¿no? Y en la industria de la felicidad, pues como yo he vivido mucho, en primera persona, lo que era todo esto, de la psicología positiva, ¿no? esto de conseguir tus sueños, el pensamiento positivo, descubre todo, entonces, este capítulo, pues me, me, me gustó escribirlo especialmente, y también, el tema de los coaches, porque, bueno, los coaches, ¿no? Están entre nosotros, salen debajo de las piedras, cada vez hay más coaches de todo tipo, que sí, life coach, coach empresarial, bueno, de todo, ¿no? Y como, también los medios de comunicación, a la gestión de maravilla, este concepto de coach, de felicidad en el trabajo, todo eso, ¿no? Que había, varios titulares, pero mi preferido es, de la BC, que decía, ahora se llevan los jefes, con G, no los jefes, con J, los gestores de la felicidad, o sea, con un juego de palabras, cambia de nombre. A mí cuando lo leí, una urticaria, yo digo, a ver, a ver, por favor, y luego está la nueva figura, que es el Chief Happiness Officer, el encargado de la felicidad en el trabajo, que yo digo, bueno, a ver, si le preguntan a un trabajador, ¿no? ¿Qué necesitas para ser feliz? Pues mira, cobro, no llevo a mil euros, trabajo diez cuantas horas al día, no puedo reimaginar con mi familia, tal, te lo soluciono, hombre, pues si es para eso el Chief Happiness Officer, bienvenido sea, pero evidentemente la realidad es otra, ¿no? Y es la excusa o el marrón que se quitan las empresas, para no mejorar las condiciones de los trabajadores, y comerles el coco con la motivación y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, entonces, luego vienen, pues, los capítulos que yo creo que son más esclarecedores, que son los de la religión y la espiritualidad, mi wey, por un lado, siempre me ha gustado mucho hablar en mi canal también, sobre la batalla entre la religión y la ciencia, ¿no? ¿Ha enterrado la ciencia a Dios? ¿La podrán enterrar algún día? Hay cosas que jamás vamos a poder resolver, hemos llegado a los límites del conocimiento científico en algunas cosas, y ya solo va a estar la religión. Es una de las preguntas que me hago, que muchas de ellas no tienen una respuesta clara, simplemente pues se puede reflexionar, desde puntos de vista científicos y filosóficos, pero creo que es una cuestión muy interesante, porque parece que no se puede acostumbrar las raíces de la religión, ¿no? En la sociedad, cuando hablo de religiones, como que mucha gente me dice, pero ¿por qué te tienes que meter con lo que la gente cree? O sea, es como que la religión adquirió una especie de inmunidad, inmerecida, en mi opinión, porque algo que afecta a tantísimas personas, que es la base de muchísimas sociedades, debería estar sujeto a crítica y análisis, vamos, o sea, hoy en día es muy fácil atacar la homopatía, atacar las pseudociencias, la espiritualidad, Stanley Weiss, pero sin embargo te metes con la religión, te metes con el cristianismo, con la religión musulmana, lo que sea, y te caen por todos los lados, ¿por qué? Porque forma parte de la identidad de muchísimas personas, pero bueno, como también otras cosas, ¿no? Y entonces pasamos de una religión que ha sido dominante, hasta hace muy pocos años, a cada vez vemos más descréditos, de la religión como moral impuesta, ¿no? La gente joven ya no le llama la atención que hay unas normas, unos dogmas a cumplir una disciplina tan exacta, ¿no? O sea, se ven las encuestas de cada vez menos jóvenes que compren eso, pero sin embargo hay otro tipo de espiritualidad más alternativa, más new age, que te deja muchísimo más libre a lo que tú quieras creer, a que el universo te responda, a las energías, los chakras, el aura, todo esto relacionado con esta espiritualidad, llama muchísimo más la atención a los jóvenes, no te impone nada, casualmente al universo siempre le va a gustar lo que a ti te gusta, o sea, casualmente tengas un deseo o no, al universo siempre le va a parecer súper bien, y entonces, claro, eso llama mucho la atención, ¿no? Y lo vemos que al final, es que necesitamos creer, o sea, la mayor parte de la población, hasta los que nos creemos más escépticos, necesitamos creer en algo, en ciertas cosas, y no solo, es creer en algo superior, es que la religión y la espiritualidad, y yo le veo muchísimas cosas, porque bueno, los que me conocéis un poco por mi canal de YouTube, sabéis que me meto mucho fregado, voy desde congresos terraplanistas, hasta congresos de ufología, de todo, y veo, veo un mismo patrón, veo un mismo patrón, en todo esto, y es, la necesidad, es doble, ¿vale? Por un lado, es la necesidad de creer en algo, ya sea los terraplanistas, porque el gobierno, el gobierno nos engaña, y que la tierra es plana, es como, un sentido superior a tu vida, ¿vale? La religión, Crees en Dios, la espiritualidad alternativa, crece en el universo, y por otro lado, que eso es muy importante, que es el componente social de todo esto, o sea, al final, la religión nos une, con un ser superior, pero también con nuestro entorno, y esto lo veo muchísimo, en cualquier congreso que voy, o cualquier, veo mucho, el patrón parecido, de lo que son las religiones, la espiritualidad, las conspiraciones, tú vas a coger, si tú eres planista, y ahí son una piña, hay un buen rollo, sí, o sea, esto fue en febrero, bueno, a mí me acogieron, excepto unos cuantos, que me conocían, y decían, esta que va de buen rollo, luego os va a pegar un salazo, un chico de YouTube, pero bueno, yo ponía carita de ñabora, y dije, no, porque no, y me invitaron, hasta una pizza, traplanista, o sea, era una pizza, en oscuro, enorme, con la, pero dibujaba la tierra plana, o sea, el mapa real de la tierra plana, en la pizza, y le dieron un trozo, y fue maravilloso, y había comunión, y brindaban, con cerveza, y yo, de por qué envidia, los traplanistas, era maravilloso, los zupólogos también, es algo que me fascina, con los abducidos, los zupólogos, y todo esto, cada uno quiere una cosa distinta, porque, por un lado uno, me dice que a él le abducen de la estrella sirio, y que, y que él ahí hace misiones, y que son los que ellos dominan el mundo, o ponen la sombra, luego otro que venía del planeta, Arturiano, y decía que tenía dentro a una alienígena, llamada Juliano, no es problema, te lo juro yo, imagina mi cara de póker, en plan, ajá, entiendo, entiendo todo, perfecto, otra que decía que se llamaba, y el light, que ni siquiera, ya la habían hecho, pues no sé, la habían hecho, se le había metido en el alienígena dentro, y a ella, ya no, como persona, como mujer, ya no existía, y sin embargo, todos ellos, se van de cerveza juntos, y se van luego juntos a cenar, y yo pienso, pero, cada uno pensáis, o sea, una cosa distinta, aquí, en cara a la estrella sirio, o el planeta Arturiano, a ver, debate, que existe y que no existe, ¿no? ¿Pero qué va? Yo no sé si, porque realmente, muy pocos se creen, lo que realmente dice, esta es una opción, luego, claro, otros sí que se lo creerán, a base de menú, no lo sé, esto ya es otro debate, yo ya no sé, si la gente se cree, es una de las cosas que todavía no puedo dilucidar, quién se cree realmente lo que está diciendo, y quién simplemente, pues, ha encontrado ahí una vida de negocio, y de ganarse la vida, y pues, a seguir con las, con las mentiras, ¿no? a veces sí que se les cara muy rápido, ¿no? Como el de la estrella sirio, que tenía ocho libros escritos, daba conferencias, y casualmente, él estaba aquí por una misión muy importante, y le pregunté, ¿cuál es esa misión? Y le pregunté, son misiones que yo no puedo decir, porque son secretas, y vienen del submundo, casualmente, esas misiones, tienes que comprar sus siete libros, ¿no? para descubrirla, la casualidad, o sea, no me lo puedo decir a mí en una entrevista. Bueno, y claro, ya he hablado al final del último capítulo, que son las conspiraciones, y de esto realmente, hay mucho salto, ¿no? de perspectiva, porque por un lado, están las conspiraciones, más inocuas, entre comillas, por ser el terraplanismo, ¿no? Que realmente yo creo, y me culpo también a mí misma, le estamos dando más voz, los críticos, que los propios terraplanistas, ¿verdad? Porque cuando nos hace tanta, nos parece tan curioso, que yo veo un congreso terraplanista en Barcelona, y digo, yo tengo que estar ahí, y ver quién hay, quién va a ir ahí. Pero yo creo que les estamos dando más voz a nosotros, que la que ellos tenían de por sí, ¿no? Los medios de comunicación críticos, los escépticos, todos les estamos dando muchísima voz. Y, y por un lado, pasamos este tipo de conspiraciones, más inocuas, a luego, las más peligrosas, ¿no? Pues los antivacunas, es el ejemplo que pone en el libro, ¿no? Cómo un estudio fraudulento ha podido llevar a lo que ha llevado, porque mucha gente le cuadra a todo tantísimo, ¿no? Y esto es el problema de muchas de estas pseudociencias y conspiraciones, que es una caja de Pandora. Una vez que te crees una, ya te las crees todas. El prologuista Ramón Nogueras, en la presentación de Barcelona, hizo una comparación un poco menos fina, y dijo que esto es como un esfínter, que una vez que lo abres, luego ya cabe un camión de mercancía, ¿no? Pues lo mismo. Con las conspiraciones, igual. Una vez que te crees una, ya te las crees todas. A ver, si te crees que el gobierno te ha engañado con la forma de la tierra, entonces crees que los aviones te están fumigando químicos. Entonces crees que en las vacunas nos inoculan también enfermedades. Entonces vas abriendo, vas de esta mano, y al final te lo crees todo y te vuelves, claro, una persona que no ha perdido el sentido crítico. Entonces, claro, también hablo del cambio climático, ¿no? Este tipo también de nacionistas del cambio climático, pero es verdad que eso va mucho ligado a la política y a la economía, ¿no? En Estados Unidos lo hemos visto con Trump, pero aquí, desgraciadamente, ha surgido un partido político que abiertamente rechaza estas primeras del cambio climático antropogénico, que es Vox. Y bueno, después de todo este rollo, ¿no? Después de todo esto que vais encontrando en Bíldoras, en el libro, que al final tiene una, una línea argumental, la conclusión es un poco de ese mundo lleno de porqués, de por qué creemos en estas cosas, ¿tiene sentido ridiculizar y simplemente rechazar cualquier cosa que nos parezca confusa, poco creíble? ¿Qué sentido? ¿Vamos a conseguir algo desde la divulgación, o desde el esteticismo, desde la ciencia, yo creo que hay que entenderse, hay que, sobre todo, bueno, cuando hablamos de religión, ¿no? La mayoría de la gente religiosa, y cada uno tiene sus creencias, y yo lo respeto muchísimo, y es un riego que yo respeto a todo el mundo que crea lo que quiera, yo lo único que intento es que al menos tengan herramientas para distinguir, para que sepan lo que tiene evidencia y lo que es la mera fe, porque al final la religión, desgraciadamente, se nos impone, por ejemplo, la religión se nos impone desde pequeños, una imposición, y tú tienes que salirte de ese camino escrito, ¿no? Entonces, yo creo que desde pequeño está muy bien darle herramientas a los jóvenes, a los chavales, para que puedan tomar ellos mismos su propia decisión, al final, esto de lo que se trata es de aprender a convivir con lo desconocido, sabemos que hay muchísimas cosas que desconocemos, ¿no? Ahora, el mundo de la cuántica, por ejemplo, hay tantísimo que desconocemos, no entendemos por qué funciona como funciona, se nos ha desbaratado todo lo que queríamos de un universo determinista, y vale, pues no lo sabemos, ¿no? Hay que convivir con esas partes de lo desconocido, que fue antes, del Big Bang, que hay después de la muerte, todo eso, hay que aprender a convivir con ello, y luego lo podemos rellenar con pensamiento mágico, si queremos, con nuestras creencias, pero al menos sabes distinguir los hechos, la realidad de la mera opinión, la evidencia de la fe, eso yo creo que es el objetivo que todos deberíamos buscar, ¿no? Y yo lo que siempre digo, que al final, el pensamiento crítico, por definición, es peligroso, porque tú una vez que te enseñas desde pequeños a cuestionarse las cosas, los niños, los chavales, no se van a cuestionar solo la existencia de ovnis, o si la homeopatía funciona, no, también cuestionarán a sus poderes políticos, también cuestionarán a sus poderes económicos y también cuestionarán a las instituciones religiosas, por eso yo creo que ahí un poco les estamos dando a la gente joven la llave del poder, ¿no? La llave de tener más poder en la toma de decisiones. y ya está, y muchas gracias por escucharme y ahora nos vemos en la próxima. A ver, la charla duraba una hora y cinco pero la ha condensado en 28 minutos. Gracias lo primero, que es que, eso, lo siguiente, lo del tema de Pamíes, por favor, un respeto que yo uso su crecepelo desde hace varios años. Y luego de eso, yo como fan, que solo sigo 28 canales de YouTube, uno de ellos es el de Rocío, y yo lo que le quisiera preguntar, porque luego, claro, cuando vemos alguno de sus vídeos, parece que han sido filmados del tirón y yo entiendo que no están así. Y yo le quisiera preguntar de la intrahistoria cuando vemos alguno de los vídeos que, por ejemplo, va a un congreso teleplanista, preguntarle cómo se monta uno de esos vídeos, cómo se hace, cómo se prepara, que nos cuente el pre de lo que luego podemos ver en ese canal. Aparte de preguntarle cómo consigue poner esa cara de póker cuando alguien le está contando que la tierra es concava y se ven las luces de Australia y no se sorprende. Yo alucino, por favor. Es que es mujer. Bueno, respecto al trabajo que lleva detrás cada vídeo, bueno, es diferente el trabajo que lleva detrás un vídeo a cámara donde trato algún tema que un vídeo cuando voy a un congreso. O sea, la mayor lucha de cuando voy a un congreso es que me dejen entrar. O sea, eso no se ve en los vídeos. Pero yo peleo y peleo para poder entrar en ese tipo de congresos. El último congreso de ufología, el director el que lo llevaba todo el jefe de primeras me dieron todos el pase de prensa porque es que el congreso valía 100 y 90 pagos. La más barata. Y si querías la VIP, mil pagos. O sea, había gente que había pagado mil pagos por estar a un metro de rique de Vicente. Claro, por razón. Luego podían pagarle no sé si 40 mil euros a Micho Caco por venir. Claro, no sé si solo con 40 personas. Entonces, un día antes del congreso cuando ya lo tenía todo preparado había ido a Barcelona a propósito y todo me envió un email el director, el jefe me dice que había visto mi canal de YouTube y que había ido ahí a burlarme de ellos que es revocado a mi pase de prensa. Y bueno, digo, bueno, yo igual voy y yo me quedo en las afueras mientras que así puedo entrar y al final gracias a algunas de las de prensa me dejaron entrar como si yo... Vamos, me dijeron tú al alto de la coleta y con chaqueta azul chillón aléjate de él que es el jefe y claro, como era media dos metros para que hay un... bueno, era ahí... se le veía muy fácil pues yo cada que lo veía me iba patrolao pero bueno, conseguí entrar y estar los dos días y estar los dos días mágicamente bueno, pero... una odisea porque también me vio... hay un canal cual es el de... o este canal que tiene un... Caja de Pandora este canal que tiene casi un millón de suscriptores sube vídeos de espiritualidad bueno, es una cura el primer congreso al que fui que fue el congreso espiritualidad el festival de la sabiduría está organizado por ellos y ya después de eso me tienen pichado porque estaba ahí la jefa del bueno ojalá, o sea, yo tenía quien escondido por las esquinas bueno, al final conseguí entrevistar hasta ahora el año enrique así que no puedo estar por satisfechos los vídeos en los que yo hablo a cámara sobre todo el trabajo más complicado para mí es el de documentación y guionización porque yo al final pues yo soy periodista ¿no? sé más sobre algunas cosas ¿no? he leído muchísimo pero cuando hago un vídeo en concreto sobre algo me tengo que informar muy bien y este trabajo de documentación lleva mucho tiempo de guionización de grabación a cámara que por ejemplo lo veis todo serido pero no sabéis a veces que me atranco y hay veces que estoy cinco minutos para hacer una frase y que no sale y yo he llevado mucho trabajo detrás respecto a... ah, vale respecto a cómo pongo cómo pongo esas caras a ver es mucho tiempo de documentación yo desde los 18 años que juego al póker entonces he practicado muchísimo mi cara de... me parece súper bien lo que me estás contando de hecho en el Congreso de Ucología uno me dice porque nosotros tenemos sangres de reptiles y yo claro de los reptiliados o sea que sí me dice claro muy bien y yo ya está hemos conectado ya está y yo toda seria en plan ya está ya lo tengo en el bote porque sabía a qué se referían a los reptilianos y tú te metes tanto en el papel de estar tan concentrado en que te respondan las preguntas sin sacar chicha de algo que aunque te digan la mayor barbaridad como de la tierra cóncava que me decía no, no yo no soy teraplanista y yo no soy teraplanista yo creo que la tierra es cóncava y que nosotros estamos en el centro y que realmente ves esas estrellas y yo ajá me dice eso es australia y yo claro, claro las luces de australia no llegan y el claro, claro y yo y que hay fuera de la tierra y yo solo sé que no sé nada y yo es lo más serio que me has dicho en todo el rato a partir de ahora si alguno tiene alguna duda pregunta por favor no todos a la vez amiga y el fondo a ver, gracias por lo que has dicho muy bueno y esta pregunta es para todos poniendo aquí es que es lo que incluimos dentro de la definición pseudociente y que es lo que no incluimos en donde está la línea para un ejemplo que es lo que se llama la línea porque no estamos viendo la línea solamente esto fue una mujer estadounidense una doctora que se acudió en una página web donde generalmente todos los médicos que quisieran generalmente declaraban las ayudas que habían recibido de empresas farmacéuticas bueno pues esta mujer de acuerdo con lo que yo sé en la línea tuvo un montón depresión y incluso acoso de otros médicos que se negaron no querían que ni siquiera voluntariamente la gente mirara a eso porque claro si ellos tenían ayudas ellos querían de los pacientes y dijeran oye ¿y tú por qué no estás ahí en esa página web? ¿no? tú te lo estás escondiendo entonces llegaron por ejemplo de decirle que es que lo conocí de médicos llegaron a decirle esto otros médicos otros médicos profesionales de paciencia tienes que irte al colegio de médicos sabemos dónde vives o sea esto es como amenazas entonces esto es más mal en el mundo ¿vale? que los profesionales de la ciencia tengan estén en música vivimos en un sistema en nosotros de la ciencia entonces esto pasa también en el arte en el deporte y pasa también en la ciencia entonces ¿tú esto lo incluirías en la definición de ser una ciencia? ¿te parece más peligroso o menos peligroso que eso? perdón es que a lo mejor nos escuchan el vídeo disculpa y estamos en Valencia aquí curiosamente el colegio de médicos de Valencia no le pasa a sus asociados información de denuncias de ser de ciencia de cursos que el propio colegio pone entonces es un tema un poquito conflictivo de todas maneras la pregunta es para Rocío acerca de qué define ella como ser de ciencia y ella le contesta yo lo que me has comentado tú y yo lo veo más como malas praxis dentro de la ciencia claro no olvidemos que la ciencia la hacemos personas ¿no? la hacen personas y hay personas que hacen bien la ciencia y personas que la hacen mal claro la cuestión es que se han visto casos de estudios fraudulentos de malas praxis dentro de la ciencia de presiones y de pagos bueno el tema ahora está mucho más controlado ¿no? el tema de pagos a médicos y todo eso por prescripciones pero pero ha habido muchas malas praxis en cuanto a eso lo que pasa yo creo que con el tiempo esto se equilibra si tú falseas un estudio falseas resultados haces mala praxis lo que pasa en el futuro es que no se podrá replicar ese estudio a la larga se han descubierto muchos fraudes en ese sentido la pseudociencia yo lo veo más como algo que pretende ser ciencia pero no lo ves por eso de ahí sacaría la religión cuando no se mete en temas de creacionismo y todo eso cuando no intenta pisar a la ciencia el caso que me dices es que son muy flagrantes y claro que hay casos de corrupción dentro de la ciencia por ejemplo el último vídeo que he hecho de Balay tienen un premio Nobel promocionando sus productos se me ha olvidado el nombre del tío pero bueno un premio Nobel y tienen un tío que claro le han pagado millonadas para que esté ahí defendiendo los productos en Balay y defendiendo la evidencia científica tenemos a Luke Montanier que madre mía que este tío ya le da todo que si la homopatía que si la memoria del agua bueno es fascinante por eso claro que hay malas y lo que tenemos que hacer es intentar equilibrar la balanza y denunciar cuando vemos alguno de estos casos puede ser que peguemos mucho los espépticos de solo criticar un lado y no criticar dentro pues no lo sé puede ser o sea no se lo que quieran hacer así ¿alguna pregunta más? ¿alguien tiene dudas? que bien que suerte perdona breve por favor aunque es una pregunta un poco de surga que somos de filosofía y otra pregunta pero ninguno ha dejado entre la filosofía y la filosofía hay un problema que además está contándolo en clase que es el problema de la incumensurabilidad de cada una de esas una parte que básicamente dice que cada modelo científico resuelve una crisis hasta acabar en otra crisis y decir que el anterior se había flipado y estaba mal y bueno el último es la superación del modelo de Newton y todo eso que es el que estamos ahora hay gente que explicaría que eso de la ciencia es muy muy complicado decidir que realmente ahora estamos haciendo ciencia y que dentro de 100 años el futuro será cosa de abuso lo que estamos haciendo el dolor entonces ¿tú qué dirías a esa gente que podría ser una ciencia? yo diría que la ciencia es acumulativa que no podemos estar hoy aquí si ayer no estuvimos donde estuvimos entonces al final tenemos que convivir bajo un paradigma científico que es el que es yo creo que el conocimiento es acumulativo a lo largo del tiempo y sí que podemos ir descartando teorías que se ven fallidas y tal pero ¿qué hacemos? si no nos saltamos todas las reglas yo creo que hemos avanzado muchísimo en cuestión de aspectos y no hemos descartado todas las teorías pasadas el ejemplo de claro de Newton en el universo terminista es muy claramente de cómo se echó todo se echó todo abajo ¿no? todo abajo entre comillas pero yo creo que en general el conocimiento es acumulativo y que si no acumulásemos conocimiento jamás llegaríamos a un punto común ¿alguno tiene que decir algo más? una aplicación no es que estuviera mal sino que las condiciones de aplicabilidad son reducidas pero en su ámbito de aplicación son correctas ahora luego van a acabar te darán la clase José bueno sobre un un dijo algunas cosas interesantes la mayor parte de ellas un poco estúpidas la inconmensurabilidad es una de las que se han criticado y si de cualquier cosa de la ciencia más actual verás que a todo el mundo le parece una estupidez pero preguntando a a los tíos ¿qué es lo que si nos explico está la inconmensurabilidad lógica la inconmensurabilidad semántica y hay motivos por los que estas cosas no tienen sentido luego tendríamos que hablar sobre metafísica y que son novedades pero es un poco raro yo trabajo en ciencia y a mi me da la impresión desde dentro que se hace mucha mucha mala ciencia y además que se promociona mucho y que ahora los científicos están llegando a la sociedad que es algo que la sociedad demandaba y entonces se está haciendo mucha comunicación científica y una gran parte de esa comunicación como es normal la gente que la comunica mi impresión es que no son especialistas como es normal son especialistas en comunicarla no en hacer la ciencia esa entonces creo que una parte muy grande de lo que llega a la sociedad es ciencia bastante estúpida no sé si como tú viéndolo desde dentro como una especialista en comunicación que trabajas en el tema si ves alguna alguna solución ejemplo por ejemplo cualquier estudio de mierda de estos que hacen de alimentación pues ahora resulta que comer berenjena es de puta madre porque si comes berenjena se te cura todo el cáncer hay una cuenta que repite a todos los estudios estos de mierda y ponen en ratones ¿sabes? yo conozco gente que trabaja conmigo que ha publicado esto y no ha llegado ni al ratón y a eso es mucho bombo entonces desde dentro como claro los científicos hay de todo en la vida del señor que no son seres de luz todos maravillosos no son como valideos porque a mí sería muy mala hostia si no pero no sé si tú tú como dentro como ves esta interacción entre la comunicación científica y los científicos un poco regular yo no soy tan no soy tan pesimista como tú yo creo que vivimos en una edad de oro de la comunicación científica y como la la ciencia llega a todos los estratos de la sociedad o a muchísimos que eso era algo que era impensable hasta hace nada pero se ha democratizado tanto la ciencia que tiene también su lado negativo en parte si convertimos algo que realmente es en parte sagrado que es la ciencia como tal lo consideramos si lo democratizamos tanto que lo bajamos a las grandes masas que lo hacemos mainstream lo que pasa es esto lo que pasa es que los medios de comunicación necesitan chicha necesitan carnaza muchos científicos necesitan lo que quieren pese a que las conclusiones no sean no sean determinantes o que ni siquiera se haya hecho estudios en personas pero yo creo que es un precio que tenemos que pagar y que hay que intentar equilibrarlo desde los que somos comunicadores científicos que también pecamos mucho a veces de querer llegar al público pecamos en el green page yo lo reconozco yo yo siempre digo que mi carácter es como darle la medicina a un gato que tiene esta la pastilla en medio la pastilla sería la ciencia pero que tienes que envolverlo ahí con algo sabroso con el jamón york para que se lo coman y cuando ah ¿sabes? pues si yo hago un vídeo de las mentiras de Greenpeace realmente yo lo que quiero decir es que los transgénicos son seguros y que la gente entienda que todo esto que está divulgando Greenpeace en contra de los transgénicos pues no tiene base científica pero es un precio que hay que pagar si queremos hablar grandes masas si yo pongo hablamos de transgénicos en mi caso no va a tener ni un 10% de las visitas entonces ¿qué hacemos? ¿seguimos difundiendo la ciencia desde un altar hacia unos pocos intelectuales que la puedan entender o la bajamos tantísimo que cometemos este tipo de pecados? en el tema Greenpeace hace poco Mulet publicaba que Greenpeace ya baja lo de los transgénicos ya lo ha dejado de portada y lo ha bajado ya no tiene tanta por lo menos en Europa ahora con la nuclear ¿no? ya le voy a echar más yo antes de la selección de la nuclear ¿no? ¿alguna duda más? ¿consultas? perdón ¿hay un par? ¿sí, sí? ¿me puedo levantar? sí, claro no está prohibido esto se graba en vídeo pero el vídeo está carado de aquí ni salen ni nada así te levanto un poco la voz para que se escuche ahí va a ir tengo dos dos preguntas muy breves muy breves muy breves mi amigo y yo somos estudiantes de enfermería de cuarto año estamos dando introducción a la investigación científica un poco largo a la introducción en el último año y tenemos un profesor estábamos dando la ciencia y todo eso y tenemos un profesor un tanto conservador dentro de este aspecto que dijo es que los divulgadores científicos no aportan absolutamente nada a la ciencia sino que la empobrecen tú Rocío que le dirías a la existencia no no la primera luego la segunda luego le taparemos con pi las palabras que nos he pagado a la vida evidentemente estoy muy en desacuerdo como ya le he comentado a él yo creo que vivimos un nada de oro de la divulgación o sea a mí se me acercan chavales que algunos ni siquiera están estudiando carreras que todavía no son mayores de edad que le han despertado la pasión por la ciencia y ya no solo yo porque tenemos canales como Quantum Fracture tú sabes la década de pasiones por la ciencia por la física que está despertando Quantum Fracture chavales súper jóvenes o sea ¿alguien es consciente de que más de un millón de suscriptores cientos de miles de visitas en cada vídeo esto es una pasada o sea la gente se habían olvidado de los jóvenes los habíamos olvidado todos de comunicarle la ciencia a los jóvenes ya no les interesan los medios tradicionales ya no en el periódico ya no consumen la tele pues no les interesa la ciencia mentira claro que les interesaba lo que pasa que no se les estaba transmitiendo bien y hoy en día los lenguajes que manejamos son los que son y no por eso son peores manejamos lenguajes de Youtube tenemos que hacer memes este libro está lleno de memes de ilustraciones divertidas o graciosas claro o sea es que es muy fácil hacer memes de algunas cosas ¿no? hay un dibujo de la tierra plana sale un gato tirando ahí como una lata y dice si la tierra fuera plana los gatos ya lo habrían tirado por los bordes como eso todo ¿no? y es que son los lenguajes de ahora al final son pollas viejas lo siento pero que no se quieren adaptar a los nuevos lenguajes de comunicación si es muy ofensiva pero esta gente que dice esta gente que dice que estamos empobreciendo la sagrada ciencia pues yo creo que lo que se han quedado es en el pasado y lo que no entienden es las nuevas formas de comunicación que no son ni mejor ni peor pero lo importante es llegar al final ¿no? llegar de la mejor manera posible y con rigor yo creo que es que no hay ningún problema con ello ¿y la segunda pregunta? antes de la segunda pregunta una nota para que yo den el vídeo esta es la segunda que va a la existencia detrás de Mule Mule ¿alguno día te vacío en el vídeo? ¿de qué va? ¿de qué va? lo que quiero hacer es sobre yo he hecho un estudio fenomenológico sobre cómo él es la concepción de enfermar en los países tan antiguos en su vida y quiero entrevistar a gente que procede de esos países porque me hizo apuntada y mucha gente que viene en esa zona del mundo y me parece un tema francamente interesante cómo se ve el tema de enfermar y a un pueblo de salud por ejemplo en esa parte del mundo la concepción es muy diferente ¿no? sí seguramente sea muy diferente no lo sé si a lo mejor incluyó por ejemplo el sistema y los cambios sociales y políticos que había allí la verdad que no sé tutorizar no pero cuando quieras me lo pasas y le echo un ojo vale había una pregunta más por allí pero más que una pregunta es un poco no anotación sino un poco ahondar en el tema de la filosofía científica en el periodismo ya que tú eres periodista y como tal porque has especializado en ciencia yo creo que la pregunta de Ángel más que en torno a Youtube y a los nuevos divulgadores que me parece que ha sido una labor súper importante porque llegan a los jóvenes y la verdad es que me parece genial me quiero referir sobre todo a los periódicos y a la poca negrosidad científica científica que a veces hay a la hora de hablar de ciencia en los artículos que piensa o sea piensa que un periodista que se dedique a hablar de ciencia en un periódico tendría que especializarse y aprender a buscar información en plataformas que en base de datos que realmente tuviese revisada un libro y bueno todo ese tipo de cosas claro si es que yo creo que eso también debería ir en parte de la carrera de periodismo lo que pasa es que la carrera de periodismo se enseña como se enseña y es una pérdida de tiempo sobran tres de los cuatro años que hacemos en periodismo eso es la pura realidad o sea es muy poco y la carrera de periodismo como tal no nos enseñan a de verdad ser rígidos yo creo que el método científico o sea el pensamiento crítico es el periodismo de base yo por eso hago ese tipo de contenido en mi canal porque me parece que va muy relacionado con lo que yo he estudiado al final a mí me han enseñado a contrastar fuentes a siempre mirar de dónde viene todo a ser crítica y a no creerme lo primero que me dicen y yo es el contenido que hago pero ¿qué pasa? que todavía la ciencia en los grandes medios de comunicación está muy denostada y entonces hay muy buenos periodistas científicos que sí que trabajan para algunos medios por ejemplo en materia por ejemplo del país tiene muchísima rigurosidad científica la mayoría de sus artículos pero hay otros medios convencionales que tienen aunque escribe sociedad al día le ponen a escribir de ciencia y no ojo o sea la ciencia sigue otros límites sigue otras normas y otros límites y hay que tratarla con muchísimo cuidado por lo que implica temas de salud bien y de cuento que ahí también ponen a cualquiera a escribir sobre temas de salud a sacar conclusiones precipitadas de estudios que solo tienes que mirar la muestra y en qué lo han hecho para decir ojo este estudio menos conclusivo o quien financia cada semana yo veo un estudio de sí una copita de vino al día es buena sí han descubierto que el vino tiene la última ha sido que el vino tiene que han aislado una molécula del vino o algo así y yo madre mía traer la misma historia tío se ha ido a la marmota con esto del alcohol y los estudios entonces por supuesto creo que hace falta formación especializada en ciencia yo creo que si se quiere dedicar al periodismo científico hay que especializarse porque hoy en día tampoco está una carrera de periodismo sales igual que prácticamente así que esperemos yo creo o sea soy optimista yo creo que cada vez hay más gente especializada y más gente preparada para nuestro trabajo y hay que decir que hay canales de YouTube que están bien por ejemplo Quantum Practure el de Rocío hay gente que informa Jaime Altozano se pueden ver y son súper didácticos perdona había una pregunta ahí yo como divulgadora ¿cómo limpias con el hecho de que un paper sean 30 pavos? una pregunta si voy a los a los que liberan los papers me tengo que apañar porque muchas veces es lamentable o leo referencias indirectas a los papers porque evidentemente no sé si habré pagado dos veces por un paper pero no suelo suelo hacer a no ser que sea totalmente esencial me parecen lamentables esos precios yo creo que se debería democratizar mucho más el acceso a los papers sobre todo cuando es tanto para la labor investigadora como para una labor divulgativa no sé cómo solucionarlo debería haber más acuerdos entre universidades con los investigadores y con los divulgadores que eso es otro de los temas pendientes que la universidad nos haga un poco de caso a los que difundimos la ciencia desde cero que excepto dos o tres universidades en España todavía estamos en el registro en ese aspecto de cero colaboración cero apertura de las universidades así que me parece lamentable espero que no sé si va a haber cambios o no pero se debería democratizar muchísimo más ¿había una pregunta ahí? ¿sí? ¿qué? ¿qué? sí, claro cuando son estudios claro cuando son estudios españoles sí que lo hago pero es que sí perdona perdona pero en el lugar del vídeo ¿no va a salir nada? y va a salir el ruido disculpa ¿había una pregunta ahí? ¿cuánto de alguien? sí bueno hola tengo 14 años y os sigo desde un año más o menos a casi todos los divulgadores de YouTube y una de las cosas que más me han llamado es la digamos la comunidad que habéis formado todos los divulgadores y mi pregunta es que ¿por qué crees que todos los divulgadores de ciencia música arte habéis hecho una comunidad tan sólida como organizando eventos como YouTube pero en cambio gente como Oliver Ibañez o JL de Mundo Desconocido van cada uno por su lado no creas en los eventos terraplanistas se juntan todos los youtubers que promueven esas ideas más allá de los congresos que no no va a cada uno más eso porque como cada uno cree en una cosa distinta cada uno tiene su conspiración propia y ahí sí que hay mucha competitividad entre los divulgadores de la conspiración digamos hay muchísima competitividad de yo soy el mejor en esto yo fui el primero en decir en España que la tierra era plana es Oliver Ibañez ¿no? Mundo Desconocido yo soy el con más suscriptores y entre ellos hay mucho pique interno yo con Oliver Ibañez he hablado varias veces por Twitter es un chico muy majo el otro día conocí a uno de sus mejores amigos que me dice yo me enteré hace poco de que era terraplanista y de que divulgaba conspiraciones por internet era un chaval y es mi colega de toda la vida salimos por el barrio y me enteraba que tiene 300.000 suscriptores en YouTube y ahora no sé qué hacer no sé si comentárselo o poner un tupido velo y hacer como si no supiera esa parte de él y yo digo bueno si él no quiere salir del armario que lo veo normal también por otro lado ¿no? pues que no salga la comunidad de mujerado pues sí que es muy buena al final tú cuando tienes algo en común con algo en común tan bueno ¿no? que es que estáis creando contenido para YouTube y y al final que pues la vida de YouTuber entre comillas ¿no? es tiene muchos paralelismos entre todos todos sufrimos las mismas cosas todos sufrimos a la desmonetización de YouTube a la censura de YouTube y y todos también pues sufrimos sufrimos entre comillas digo ¿no? porque tiene muchísima parte buena pero sufrimos un poco también lo que es la exposición pública y los haters y lo que es un poco el acoso de las redes ¿no? pero pero está muy bien porque yo cuando entré en YouTube claro llevo un poco tiempo yo llevo un año y medio un año y medio llevo yo ya les seguía a todos yo era fan de todos los que estaban en YouTube cuando empecé a crearme el canal y empecé a contactar con ellos todos me contactaron y empezamos a quedar y ahora son mis amigos los que antes admiraba y les sigo admirando o sea yo tengo una conversación con mi mejor amigo de todo esto es Martí desde Cientia por ejemplo porque vivimos en Barcelona los dos y yo tengo una conversación con Martí y me quedo fascinada ¿no? y me parece maravilloso poder compartir algo con gente que es tan similar a ti y que tiene muchas inquietudes parecidas así que muy bien ahora yo quería hacerte una pregunta aunque no he leído tu libro obviamente pero como has hablado de la religión y la espiritualidad me planteo lo siguiente desde el punto de vista que históricamente la religión ha tenido mayor impacto en la sociedad en momentos difíciles por ejemplo en el caso de la peste negra en Europa que hubo una religión y siempre que ha habido una situación en este tipo ha habido un recurso en guerras ¿no? en las religiones porque el hombre tiene miedo a morir obviamente entonces yo creo que hasta que punto se puede desligar la espiritualidad de ese miedo a morir es decir si viviéramos eternamente el cristiano religioso ¿no? habría terraplanistas ¿o no? o otras rutinas ¿qué es que eso es intrínseco en el hombre o si por ejemplo se consiguiera esa salud eterna esa vida eterna la religión iba a desaparecer? ¿qué haría de saber tu vida? a ver es muy complicado yo creo que el componente del miedo a la muerte siempre está lo que pasa es que estaba muchísimo más presente está mucho más presente en la religión como tal ¿no? hablando aquí ¿no? en el cristianismo por ejemplo estaba mucho más presente ese miedo a la muerte sin embargo cuando hablamos de espiritualidad New Age pasamos de hacer cosas en vida para después en la muerte después de la muerte ¿no? esa recompensa esa muerte estaba muy presente sin embargo con la espiritualidad New Age hemos pasado que yo creo que tiene mucho que ver que vivimos en una época de opulencia ¿no? de bienestar ¿no? que realmente casi todo el mundo vivimos bastante bien no hay guerras no hay este tipo de cosas entonces a la gente le importa mucho más estar bien en vida entonces le importa mucho más el yo el ahora mi experiencia subjetiva de ahí viene todo este rollo de a mí me da igual lo que diga la ciencia a mí lo que me importa es lo que siento yo esa individualidad que también ha creado ¿no? pues es un poco es mi individualidad capitalista acoge súper bien el New Age ¿no? esta espiritualidad New Age el miedo a la muerte queda un poco en un segundo plano que es que siempre está ahí pero ya no es la prioridad al menos lo que yo he visto analizando lo que es el movimiento New Age y las precursoras o precursores de este movimiento ¿no? es universo respóndeme aquí y ahora el aquí y ahora es lo importante el vivir hoy bien el después de la muerte ha pasado un segundo plano y a la gente no se le pregunta tanto pero yo creo que es algo que siempre realmente está ahí hay otra pregunta para ir por el fondo sí hola gracias por la charla hemos hablado de los temas más populares de lo que es la pandemia que vamos a discutir pero tengo curiosidad por si tú que estás aquí del cañón tienes tu opuesta personal sobre cuál va a ser la nueva pseudociencia o la nueva tecnología me lo va a petar lo digo porque para este tema me ha preguntado si te puedes sobre toda la obra claro es que está por el mercado muy bien esa es la actitud pues te voy a decir una pseudociencia que lo va a petar la anomancia o la roncología la anomancia pues dice además de no ¿qué? anomancia es la lectura de las arrugas del año y de las malgas para adivinar el futuro y la personalidad es que yo le veo mucho en real de hecho espera que aumenta más la fantasía de esto la mayor exponente de este movimiento que es como una rama de la astrología la mayor exponente de este movimiento es la madre Silvester Stallone de Estados Unidos que es una señora y llena de motos su hijo y es una astróloga muy famosa y ahora está difundiendo el tema de la anomancia y yo creo que aquí en España no está suerte de mentación nada también me hace fantasía de hecho he visto algún vídeo ¿no? y además tiene que ver la personalidad depende del tipo esto es maravilloso ¿veis hasta un vídeo de los famos de YouTube para acabar sabiendo esto? bueno depende del tipo de trasero que tengas tienes un tipo de personalidad si tienes el culo manzana lo llamaban el culo manzana es que es que eres muy extrovertido muy activo muy vivaz y muy bueno con los demás sin embargo si tienes el culo carpeta significa que eres una persona muy negativa muy introvertida muy retraída y todo yo me sé podría hacerte una anomancia aunque me lo quieras los vídeos esos que vemos es por investigación entonces de todas maneras la diferencia con la ideología es nula o sea que un segundo había una pregunta aquí oye muchas gracias por ducharnos he sido ministra y la verdad yo lo que quiero preguntar es primeramente tú estás especializada en algún ramo para informar algún ramo de la ciencia porque es tan amplia que a mí me maravilla cómo es posible que seas capaz de hablar de tantas cosas tú ya te has especializado y cuáles son tus fuentes de información fundamentales no hablo ni de broma de todos los temas que podría hablar por ejemplo de la física no me atrevo porque no aunque me encanta y leo muchísimo sobre física no me atrevería vamos a corto plazo no me atrevo a hablar de física y además porque ya hay muy buenos invocadores tratando sobre ello pero yo no o sea yo hice el máster de comunicación científica que se centraba mucho en la salud pero aparte de lo que yo he leído a nivel personal ¿no? autodidacta no soy especializada ninguna rama más no soy que es verdad que lo que más conozco puede ser es la psicología y la neurociencia y se nota mucho en mi canal pero yo siempre solo parto no de cero pero yo parto de una base a veces por ejemplo el tema de Herbalife que es mi último libro ay mi último un lío sí sí me hago un lío bueno sí aquí voy a presentar mi vídeo un lío entonces el último tema que hice que fue Herbalife yo empecé de cero conocía poquísimo pero era algo que me demandaba muchísimo la gente en plan habla de las de la estafa de las empresas multilivel y cómo son malas para la salud ¿qué pasa? cuando yo desconoco mucho un tema hago colaboraciones con gente que sí sabe en este caso hice la colaboración con Héctor Sánchez de mi dieta que es un nutricivista muy bueno y entonces como yo estoy en algunas cosas hago colaboraciones siempre tengo gente detrás que me respalda las opiniones porque yo muchas veces digo a ver esto voy a corroborarlo toda la suerte de tener mucha gente detrás que me ayude y colaborar con ello y la otra pregunta que me habías hecho era ¿a las fuentes? bueno pues ¿no son originales de los artículos publicados en cualquier revista internacional? claro yo cuando voy a tratar un tema voy a las fuentes a cosas FIJAP PUFMED depende de lo que vaya a tratar voy a las fuentes directas y veo que evidencia hay sobre ese tema como ya puedo mirar artículos de periódicos directos que hablen sobre ello que lo muestren de otra manera pero las bases son los estudios siempre los pongo en la descripción de mi canal en el del vídeo siempre pongo los estudios directos para que la gente vaya a la fuente primero en alguno de los artículos en la prensa no se pone la referencia mientras que yo creo que sería muy importante que el divulgador que ponga de lo que se ha tomado la referencia para que se pueda consultar después para pensar exacto claro todos mis vídeos apartado de referencias y ahí están todos los estudios de los que viene lo que digo claro a ver ¿alguna pregunta más? al ingreso geológico tú como divulgadora abrirás muchos debates y quería que me hicieses una comparación entre los debates que se pueden abrir aquí en persona con los que se abre en Youtube en Twitter ¿qué diferencias ves? bueno a ver en Youtube no hablo debates tiene comentarios eso de la gente Youtube es la selva la absoluta vosotros veis Twitter y decís Twitter es la selva no como Youtube madre mía Youtube es una cosa además todos mis vídeos llevan un proceso porque al final muchas veces en mis vídeos me meto con algo que afecta a la gente o me meto con las creencias de los demás cuando hago vídeos de la religión o me meto con creencias también que es hervada y al final es una secta y la gente lo cree como si creyeran en Jesucristo entonces todo lleva un proceso que las primeras horas o el primer día de vídeo lo ven mis seguidores loscriptores pero luego Youtube hace de las suyas y entonces el algoritmo lo va difundiendo a seguidores de Herbalife religiosos maestros Reiki entonces a partir del día yo ya sé que puedo meterme de vez en cuando a ver algún comentario pero que mejor estar un poco lejos de los comentarios de Youtube porque me encuentro de todo hace un rato he entrado a los comentarios de Herbalife y tenía amenazas en plan se lo voy a decir a los jefes de Herbalife y te va a caer un pleito no sé cuántos por haber tal hay gente que se lo toma muy mal el del Reiki también me vine un maestro Reiki pero pongo en plan soy maestro Reiki nivel 10 y tú me tienes mi puta idea y yo madre mía esto que eres o religiosos o los teraplanistas que son los más teraplastas porque son muy muy pesados desde febrero que no es como eres un teraplanista no he vuelto a hablar de los teraplanistas yo todos los días tengo comentarios en mis vídeos de Youtube en plan borrega del sistema iluminati la tierra no es plana la tierra es plana no sé qué bueno de todo entonces es como ¿pa' qué voy a entrar si la mayoría es una jungla y en Twitter no se puede batir muchísimas gracias en Twitter no se puede batir mucho yo he intentado debatir alguna vez pero es muy complicado o sea al final esto es siempre una constante lucha con nuestro sesgo de confirmación y con nuestras creencias y nuestros prejuicios es muy difícil cambiar de opinión a alguien y más en las redes sociales porque al ser una red social pública que tú el debate que tienes es un público la gente se vuelve esclava de sus opiniones y ya sea por orgullo o por no quedar ridiculizado delante de los demás no van a admitir que están equivocados ni van a ceder un ápice entonces yo creo que yo no soy bueno no soy tan pero evidentemente todos somos esclavos de nuestras opiniones no soy yo menos y todos lo somos pero hay mucha gente que no te va a dar ni un pie a torcer y que prefiere darle mil vueltas al mismo asunto que reconocer que estaba equivocado y seguramente me pasa a mí cuando tenga debates entonces prefiero tener debates de ese tipo que nos sean cara a cara y que nos vamos a entender porque es que yo cara a cara me entiendo con todo el mundo o sea me entiendo con he hablado con muchísima gente he hablado con testigos de Jehová el otro día me pararon por la calle y empezaron a comer a la cabeza y acabé hablamos con y eran dos mujeres majísimas pero majísimas y acabé súper bien hablando con ellas entonces siempre intento evitar los debates en redes sociales porque es que hacen más matrimiento básicamente que no existen en redes sociales bueno si no los debates reales no existen es es a ver quién la tiene más grande o sea es a ver quién tiene más razón y a ver quién queda por encima del otro produciendo por ser campesionista o por si también una pregunta para el día original yo quiero preguntar primero una anécdota que nos vamos a mostrar hoy también está hablando con el tema de miedo también me ha ido a la gente trabajó aquí por investigación en el grupo de Felipe no sé si ha trabajado aquí y ha podido ver el congreso que está produciendo me acerco y voy a leer textualmente y pone por favor móvil apagado en modo avión por respeto a las personas electrosensibles bueno no entonces ¿de qué va el congreso? de personas electrosensibles y químicosensibles y eso viene de el temor a la febre frecuencia que tenemos los motores incendidos por la noche y por el teléfono de la febre frecuencia se pueden aceptar y todo eso no estoy llegando que no tengan que hacer el servicio sobre eso pero que se difunda en la noticia como que directamente producen problemas de cabeza y todo eso y que le induce temor a la gente hasta el tal punto de que por favor remormos todos por respeto a su gente y por las empresas de hecho hace nada prohibieron en un colegio prohibieron el wifi y por todo es un tema de dosis soy químicosensibles si me tiras rápido me duele entonces el problema es que si está allí en la otra esquina un taponcito de energía va a ser que no pero bueno y mira ahora estoy yo y con mi compañero porque lo están aplicando claro claro que soy químicosensibles si me pongo algo se me va a hacer pero muy buenamente muy bien hemos visto el tema de que he comentado en el que el director y los profesores para evitar daños a los alumnos han apagado el link y han metado todas las conexiones por seguridad pues si mira esto es una excusa bueno mira de verdad es una excusa pero por ejemplo algunos un poco habréis visto el vídeo cuando fui al congreso del festival de la sabiduría en las afueras de Barcelona pues yo entrevisté a uno que era de radioestesia y no es como había sí un zahorí ¿vale? que vendía sus péndulos sus varillas de las varillas ¿vale? el tío este que además decía que para evitar las radiaciones que en la gorra te pusieras papel albal bueno sí sí o sea la realidad supera la ficción y además pues eso vencía sus varillas y su salud estanzador venía decía que no os vendan cosas que no necesitáis cinco segundos después varillas por 25 euros quien quiere mis varillas quien quiere péndulo para que en tu casa no haya radiaciones bueno era fascinante pues ¿cuál es mi sorpresa? enciéndole la tele el otro día veo espejo público y veo al calvo perdón 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 pero perdón pero la culpa es de Pami la culpa es de Pami seguro que esto está tomando a mi amiga Daniel Pami veo al tío en televisión hablando de los peligros del microondas y de la lavadora en casa o donde había que ponerla para que no te dieran las radiaciones de la lavadora en espejo público y yo flipando, entonces claro yo estaba en esto no es público, ahora ya me doy igual pero yo iba a hacer una sección en espejo público queríamos hacer una sección de pensamiento crítico, tal, desmontando cosas de lujo además voy a un sector elaboracional que no llegó a mi canal de Youtube que es una gente más mayor y yo de lujo, pero cuando vi eso puse un tuit en público y puse que vergüenza a una televisión nacional a este estafador que lo entrevisté en mi canal de Youtube espero que rectifiquen les hablé por privado también, les dije oye que sepáis que este que habéis invitado sí, 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 vamos a rectificar los homores no rectificaron, de hecho lo volvieron a invitar y yo ya no sé nada más de ellos ahí queda la cosa para que veas, claro, es como una decepción de, ostras, pensaba que había realmente interés por difundir la ciencia en una cadena como Antena 3 un programa como Espejo Público pero la realidad es muy distinta muy, muy distinta y si alguno pone la televisión Telecinco con un salvamento eso también afecta negativamente eso sí que afecta esta segunda sí a ver, ¿alguna pregunta más? ahí el formato, sí ¿cómo podemos hacer frente en el día a día a gente que tiene una consulta de estas y quizás pueden contrar ciertas pasiones por el sol y por el sol puede ser un mejor cliente o algún amigo que te quiere mucho y que te venga por ti porque tú todavía no has es víctima de estas populaciones de estas mafias y sobre todo también porque a mí me lo que acabas de decir hasta que no se demuestre por si acaso claro, o hace daño ¿cómo podemos las personas normales contestar este tipo de cosas porque es agotador ya, pueden empezar a hacerlo pero a todos los que no descansan y después de todo pues lo que estamos haciendo aquí yo creo que aquí no hay ninguna ni vacuna ni muchas mafias es un poco porque hay que dedicarle al coro o sea siempre hay un infiltrado en mis charlas en Madrid me vino uno que me dijo tú cómo sabes que la astrología no funciona te voy a regalar un libro de principios de la astrología y yo perfecto genial pues eso en el día a día ¿qué hace cuando mi jefe o tu mejor cliente te sale con una de esas te quedas callado ¿te aguantas? o hay algo que pueda punto intermedio ni ser agresivo en contra porque ya os digo el sesgo de confirmación va a actuar y al final nosotros estamos mucho más predispuestos a tener cualquier opinión hecho dato que de la razón a nuestras ideas previas que las contradigan y es un problema y es un problema también que esto tiene de la mala ciencia también ¿no? de que al final tú sí querías encontrar un estudio que la biopatía funciona los vienes lo que pasa que bueno luego la metodología es la que es y los estudios vienen donde vienen y a lo mejor para publicar tienes que haber pagado en revistas de pavo pero cualquiera puede darse la razón a sí mismo con sus opiniones entonces ir de frente está demostrado que es peor para uno porque se va a poner a la defensiva entonces pero yo creo que también en una de estas charlas un chaval me dijo que su hermana era antivacunas y que acababa de tener un niño y que no le pensaba vacunar ¿qué hacía? y yo madre mía el marrón y yo pues los secuestros para Twitter y yo para poner las vacunas es lo que te diría por detrás pero por delante te voy a decir que intentes razonar con ella haciéndole preguntas tú dices pero ¿sabes? siempre tiene que haber una actitud proactiva de conversación pero tú ¿dónde la has leído? ¿sabes que yo he leído también lo contrario? ¿quieres que lo leamos juntos? o sea y eso que has leído ¿de dónde viene? tal ¿sabes? es como preguntar más proactivamente sin hacer un de primeras de choque decirle esto que te estás contando es una gilipolleta que estás poniendo en peligro a tu hijo que es lo que todos pensamos pero no sirve de nada no sirve de nada porque se va a enrocar en su opinión entonces yo creo que una actitud más de conversación y de debate puede hacer que la otra persona o sea al menos que esa persona piense que ha llegado así él mismo o ya mismo a sus propias conclusiones no que le has inducido tú a pensar ¿qué interés tendrían los gobiernos de todo el mundo en algo tan banal como mentiros durante siglos donde la forma de la tierra ¿no? se lo dices conversas y al final llegarán o no llegarán es muy complicado cambiar las opiniones y las creencias de cualquiera es muy 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 complicado ¿alguna pregunta más? bueno yo soy yo soy profesor de secundaria y bachillerato lo siento y acabo de cerrar primer año y bueno estabas comentando antes que hay nuevas formas cada vez de llegar a la ciencia a los niños porque tú ahora es en la jocerán pero bueno la educación es algo que siempre está ahí yo me doy cuenta que los niños pasan 6 horas todos los días en el instituto de forma obligatoria entonces de qué forma debido a al desinterés que a veces tienen los niños por la ciencia de qué forma los docentes podemos atraer a los niños yo por ejemplo pongo canales en YouTube a veces de ciencias a la Olalla o Crespo y les gusta pero más allá de eso yo debo seguir un ritmo que es complicado no sé si has analizado esto no has pensado es que claro al final tú eres docente no eres divulgador y al final yo creo que es una tarea complementaria que tenemos los divulgadores con los docentes tú al final tienes que dar la lección y tienes que enseñarla a los chavales pero yo creo que ya con eso que estás haciendo de despertar la curiosidad sobre un tema comienza la clase con un vídeo nos comprarás pero es lo que nos dicen muchos profesores que pueden empezar la clase con un vídeo de 10 minutos de cualquiera de los canales de ciencia y luego ellos siguen porque ya han despertado esa chispa de la curiosidad entonces ellos vosotros luego de esa lección y ya los chavales están mucho más abiertos a aprender cualquier cosa porque ostras han visto a un chaval en YouTube siendo YouTuber y siendo YouTuber de ciencia y que mola entonces puede que esté guay lo que me estén contando yo creo que es una fórmula muy interesante no sé si a ti te funciona cuánto tiempo llevas te va funcionando de que los chavales tienen más interés o que llevo dos meses mucho año mucho año pero yo creo que el problema aunque hemos tenido muchísimos con el tema de la ciencia a mí desde pequeña me encantaba pero se encargaron muchos profesores de machacarme esa pasión en la ciencia haciendo de una forma tan tediosa y ellos me transmitían que no estoy generalizando con todos los profesores digo que me tocaron por desgracia de una forma tan poco atractiva que luego lo pensaba y digo madre mía esto me lo podrías haber enseñado de esta manera tan divertida el tema la genética siempre me ha encantado lo podrías haber enseñado otras más formas yo creo que al final si tú tienes interés piensas formas creativas lo complementas con al final aquellos que consumen YouTube les encanta pues si les das canales y es vital yo creo que la chispa para lo que se lo tengas que despertar lo harás yo creo que es la clave complementario y esto es muy bien así que gracias por hacerlo bueno parece que ya no hay duda está todo el mundo encantado bueno pues muchas gracias a todos y a todas por venir un fuerte aplauso para Lucía Blas ahora tendrán unos minutos para filmar los libros pero el primero es el mío por favor gracias 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 Gracias.